¿Saben qué hora es? Pues ha llegado la hora de preparar todo y empezar a cocinar. En cada episodio tendremos a un chef y nos contará todos sus secretos. Solo aquí en De Chef a Chef. Hola, ¿cómo están? Yo soy Manny Muñoz. Bienvenidos nuevamente a De Chef a Chef. Y el día de hoy estoy muy contenta, estoy como pez en el agua porque estoy con un gran amigo, un gran chef. Él es Edgar Núñez del restaurante 777, que es mi restaurante favorito del mundo mundial. ¿Cómo estás, corazón? Bien, ¿y tú, Manny? Muy bien, Edgar, qué gusto. ¿Siempre estás así de serio? Al principio un poquito. ¿Por qué no lo conoces? La parte divertida, Edgar. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va la vida? Muy bien, ahí vamos. ¿Cómo va? A todo dar. A todo dar. Sí. Me encanta la idea de estar platicando contigo. Me gusta la idea porque tenemos mucho que platicar. Porque yo no puedo creer que tengas 33 años, que seas tan exitoso. Tienes uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica. Y bueno, hayas empezado a los 17 años lavando platos. Eso es cierto. Cuéntame un poco de tu vida y cómo empezaste. Porque la gente que nos ve, les encanta saber qué pasa. Yo la verdad es que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Ajá, no, mucho placer. Yo fui un niño problemático toda la vida. Eso yo iba a preguntarte. Te me hace, tienes carita de latoso. Sí. Inquieto. Siempre que salgo en la tele le pido perdón a mi mamá. Mamá, te pido perdón por todo lo que te hice cuando era chavo. Qué adorado eres, mi vida. Siempre le pido perdón a mi mamá. Sobre todo a mi mamá porque ella era la que sufría. Las mamás, claro. Ella era la que sufría de cómo era yo de chavo. Eras muy latoso. Sí, muy peleonero, muy, ¿sabes? Cinco primarias, ¿no? Este, muchas secundarias. Te corrían, latoso. Pero a lo mejor tenías un porqué, ¿no? A lo mejor siempre hay un porqué. Pues, conforme vamos avanzando las civilizaciones, vamos encontrando los porqué de las cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, ahora molestar en la escuela le dicen, en bullying, ¿no? Claro. Pero, pues, cuando éramos chavos nosotros, eso, ¿no? No existía el bullying. O sea, existía, pero no con el nombrecito, ¿no? Exacto. Y te tenías que aguantar un poco más. Te tenías que aguantar un poco. Ahora el problema es esto de las redes sociales que en cualquier momento, pues, afectan mucho más que antes, ¿no? Exactamente. Pero antes te aguantabas o lo enfrentabas o te dabas de moquetazo. Sí, yo me acuerdo, cuando llegabas llorando a la casa, tu mamá te decía, bueno, ¿dónde vuelvas a venir llorando? Y no le hayas tú, este, ¿no? Claro, defiéndese. Sí, defiéndese y dale un moquetazo, ¿no? Exacto. Y ahora todo es de ir a hablar e ir a arreglar a las escuelas. Hoy, ahora que tengo una hija ya veré cómo funciona. Pero cuando yo era chiquito era de, te vuelvo a ver llorando porque te pegó el otro y te voy a hacer llorar más. Porque no le pegaste. Porque no le pegaste. Claro. Y era una forma también de empezar. O sea, aparte que los papás, tú comprenderás si lo vas a vivir, no tenemos un manual de papás. Sí. Era más o menos la forma en que también te habían dicho a ti, defiéndese de la vida. Porque si no, también no te defendías, como que no madurabas, ¿no? Los educaban a, pues, era más duro, ¿no? Ahora, pues, están estas cosas de que no les grites a los niños, de que no, yo en lo personal no estoy tan a favor, ¿no? Yo también estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre, y lo voy a decir públicamente, siempre de repente una nalgadita, de repente, que niño, por favor, es muy buena. Y a tiempo. Sí. Y a mí lo que me ha llevado a donde estoy ahora, que apenas voy empezando, o sea, realmente, pues, a posicionarme en una carrera tan difícil, en moverte, cuando estás en estas listas, te mueves en otro ámbito, ¿no? Viene otra gente a verte. Siempre sin olvidar a mis clientes que me hicieron estar donde estoy, a mis socios, que siempre les agradezco mucho su apoyo, y sobre todo a mis comensales, al equipo que tenemos aquí en el restaurante. Pero yo estoy convencido que si no, si no entendí que la disciplina es lo que te lleva a donde estás, no funciona, ¿no? Y entonces la disciplina... La disciplina es importante. La disciplina para mí es lo más importante. Disciplina en tu trabajo, disciplina en tu vida personal, disciplina en tus relaciones. Entonces, la disciplina para mí siempre es lo más importante. Y aquí en el restaurante lo que busco siempre es, pues, la disciplina, ¿no? Entonces, estoy convencido que si en México fuéramos más disciplinados, seríamos otro país. Totalmente de acuerdo contigo. Cuéntame cómo empiezas. O sea, ¿cómo desperta a ti después de que pasas por una primaria y una secundaria así medio tormentosa y que a lo mejor te regañaban mucho? Yo no acabé ni la prepa, ¿no? Ok. Entonces, y no me da pena decirlo, ¿eh? No, claro. Y es muy válido. Sí. Es muy válido porque hay veces que hay gente que sirve para el estudio y hay gente que no está para el estudio, ¿no? Y es una realidad en la vida. Pero fíjate que después yo entendí, después de muchos años, entendí que sí me gusta el estudio, pero en lo que me gusta hacer. Exacto. Oye, en otra forma también de darle. Exacto. Porque a lo mejor no todos somos de escuelas tradicionales. Exactamente. Para eso están inventadas escuelas como Activa, Montessori, ¿no? Por eso yo soy medio en contra un poco de las escuelas de gastronomía porque primero les enseñan mucha teoría y después les enseñan la práctica, ¿no? A veces las escuelas son 90% o 70% teoría y 30% práctica, ¿no? Y que realmente... Yo lo hice al revés. Ah, qué bueno. Exacto. Entonces yo empecé pura práctica y después me puse a estudiar, me puse a entender y después entiendes el porqué de las cosas, ¿no? Y creo que cuando has picado tanto una cebolla, entiendes, empiezas a entender, empiezas... Luego es tan tedioso, ¿no? Que empiezas a analizar las cosas, empiezas a ver y después cuando vas madurando vas entendiendo cómo vas a cocinar mejor la cebolla, cómo la vas a cortar mejor, cómo lo vas a hacer mejor de como cuando empezaste, ¿no? Claro. Y entonces, después de tanto tiempo, después de que entendí que la escuela no era para mí, pues me voy a Cancún, ¿no? Yo al principio no quería estudiar cocina. Yo no tengo esa historia de... Ya que tu papá, tu mamá, de la abuelita, no, nada, nada. Para mí, eso para mí no existía, ¿no? Para mí... Pero comías bien en tu casa. Sí, sí, por supuesto. Para mi papá era muy importante... La comida. La comida, la bebida y para mi mamá la cocinada, ¿no? Ahí está el primer gusarito que estaba en tus genes, ahí estaba, ¿no? Ahí está. Sí, que a veces vas, pero también el mexicano siempre ha comido bien, ¿no? O sea, no es como que en mi caso... O sea, gracias a Dios somos de una cultura que comemos muy bien, ¿no? O sea, no es un caso particular mío. Y no me vas a dejar mentir, mi querido Edgar, pero por ejemplo, las personas que trabajan en las casas son unas excelentes cocineras, ¿eh? Cocinan esa comida de sus casas, de sus pueblos. Que ahora también eso se está perdiendo, que también es muy triste, ¿no? Muy triste. Pero... Porque la gente que ahora llega a trabajar a las casas o la gente que viene a pedir trabajo ya ni siquiera saben cocinar lo que hacían en sus casas, ¿no? A mí, lo que me hizo cambiar mi manera de cocinar un día estando en Oaxaca era ver que había gente de los pueblos cercanos que venía, ponía su puesto, vendía unas calabazas preciosas, una jamaica divina, ¿no? Este, unos maíces preciosos. Y a mí lo que me hizo cambiar y lo que me hizo detonar ahora lo que hago es que estaban comiendo sopas maruchan y Coca-Cola, ¿no? Claro. Entonces dije, uff, ¿en qué momento... Perdimos. Perdimos. ¿Los apuntes? El poder cultivarlo. Y yo digo, es que, ¿por qué no se comen lo que cultivan, no? Porque en su manera de pensar es, es que si no vendo no tengo con qué comprar para comer. Bueno, esta marucha no es el término, ¿no? Pero... No es porque se me gusta las maruchas, pero realmente... No, yo sí estoy en contra, ¿no? Yo sí estoy en contra, ¿no? Me encanta la idea y eso es un tema bien interesante, pero términenme de decir a estas personas. Y luego, entonces... Ahí fue cuando me cayó el 20 de decir, es que estamos haciendo las cosas muy mal, ¿no? Muy mal. Porque en lugar de comer lo que nosotros cultivamos, le estamos dando dinero a esta gente sin nutrirnos, ¿no? Entonces, por eso la obesidad, por eso, ¿no? Tantos problemas que tenemos. Tantos, tantos problemas que existen. Exactamente. Pero a ver, espérate. Entonces, terminando los 17 años te vas a Cancún. Sí. Vas a un hotel. Entonces... Tu papá te apoya. Sí, sí. Tu papá te lleva. Mi papá me decía, haz lo que quieras, ¿no? Pero haz algo. Sí. A mí, mi papá es como yo, ¿no? O sea, si quieres, qué bueno. Si no quieres, ¿no? Nada más que yo no te voy a dar dinero. Hazle como quieras. Pero no me pidas, no te doy, no me nada. Y ya con eso. Y ya es bastante regaño. O sea, ya era bastante regaño. O sea, no te van a dar. Aquí hay casa, aquí hay... O sea, aquí hay comida, pero... Dinero no hay. Dinero no hay, ¿no? Entonces, te vas a Cancún. Te voy a Cancún por la facilidad que tengo de los idiomas. Que hablan de tantos idiomas. ¿Qué idiomas hablas? Dile a la gente, por favor, que es maravilloso. Bueno, hablo catalán, hablo español, hablo francés, hablo italiano y hablo inglés, ¿no? Bueno. O sea, son cinco. Sí. Y los aprendí chavo, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó el tema de los idiomas, ¿no? Ahora me falta practicarlo un poquín, ¿no? Claro, pero bueno, tiene las bases, que es importante. Entonces, o sea, puedo patalear con alguien en estos idiomas, ¿no? Entonces, por la facilidad, me voy a un hotel a trabajar. Yo quería... Yo sabía que quería trabajar, este... Pues, en algo de hotelería o en algo de... ¿No? Te llamaba la atención. Te llamaba mucho la atención, ¿no? Y entonces, pues, me ponen, pues, en reservaciones, me ponen a atender a la gente, me ponen, este... Pues, me empiezan a mover por todos lados. Y voy a dar de casualidad a la cocina, ¿no? ¿Por casualidad? No, la casualidad... Me empleó mucho la abuelita, nada de eso. O sea, llegaste a la cocina por casualidad. Y entonces, ahí me gustó, pero... ¿Y qué haces en esa cocina? Pues, lavaba platos, porque era lo único que podía hacer, ¿no? Sí. La parte dura, ¿no? Del trabajo, de la cocina. Sí. Sí, bastante... Es bastante duro, pero... Pero aprendes muchas cosas, empiezas... Conoces a mucha gente, ¿no? Este... Entiendes a veces la problemática que tiene el país, pues, desde muy abajo, ¿no? Porque, pues, conoces a gente muy humilde, ¿no? Claro. Conoces al México que empuja y al México que a veces tiene tantas carencias, pero no, ¿sabes? O sea, tiene muchas carencias, pero las carencias que nosotros vemos desde otra perspectiva... Exacto. Porque a lo mejor para nosotros no tener una tele de plasma es una carencia. Sí, exacto, pero para él es otra cosa, ¿no? Para ellos no están acostumbrados, ¿no? Entonces, conforme vas creciendo y vas ganando dinero, te vas haciendo necesidades que no necesitas. Totalmente acuerdo de esa parte tuya. Entonces, yo siempre he vivido y vivo con muy poquito, ¿no? Porque... Menos es más. Sí, porque no me creo necesidades a lo tonto, ¿no? Este... Pues, luego los tenis me los regalan marcas, pues, porque los traiga, ¿no? Este... Está lindo eso. Las filipinas las compro del restaurante, ¿no? Este... Pues, no gasto porque como aquí, ¿no? Este... Realmente no me da tiempo porque estoy 18 horas aquí en el restaurante. 18 horas. Sí, 16, 18 horas, ¿no? Entonces, gastar dinero, pues, no tengo dónde gastarlo. No sé gastarme el dinero, ¿no? Este... No necesito el dinero, ¿no? Ahorita, pues, lo necesitaré para mi hija, para mi esposa, ¿no? Para esas cosas, ¿no? Sí, para el futuro, ¿no? Que ellos ocupen, ¿no? Pero realmente yo no necesito... Vivo con muy poquito. Qué lindo. Qué lindo ir esa parte tú ya, fíjate. Porque uno siempre piensa que ustedes, los grandes chefs como tú, pueden ser como muy... Despilfarradores, sería la palabra. Pero mucho... Pero nos regalan mucho, ¿no? O sea, eso es muy bonito porque cuando voy al restaurante de José, no me cobran, ¿sabes? Eso es muy lindo también, ¿no? Eso es muy lindo, ¿no? Entonces, hay marcas que nos regalan cosas, ¿no? O sea, no hay necesidades. O sea, platiquemos. Terminas de estar en esta parte de Cancún y luego, ¿qué pasa en tu vida? Me voy a... Vengo al Club de Australes, empiezo a trabajar ahí con el chef Olivier, que él fue el que me enseñó muchas cosas. Ya murió, yo lo quise mucho. Todavía lo recuerdo mucho. ¿Lo recuerdas? Olivier Lombardo. Sí, él fue como un... ¿Guru? Parteaguas, ¿no? En mi vida porque, pues, nunca había estado yo acostumbrado. O sea, yo nunca había visto la cocina tan profesional. O sea, como dicen, cuando llegas a un lugar donde no sabes nada, el primero que te enseña, pues, se vuelve... Pues, tú todo, ¿no? Tú todo abres la cocina, por decirlo así. Y entonces, pues, ahí empecé. Después, a los tres meses nos fuimos a abrir el restaurante Olivier. Me voy con él, tal. Y después me voy a Europa a trabajar a diferentes lugares. Y después, cuando regreso, me encuentro con... En una cena de batel, conocí a Alejandro Martínez, un amigo, que estaba a punto de abrir un restaurante y me dice que si me iba con él. Y entonces me voy de jefe de cocina con él. ¿Qué restaurante era? Se llamaba Brásica. Brásica. En Santa Fe. En Santa Fe. En Santa Fe. Y entonces, pues, ahí empiezo realmente... Después de haber pasado muchas cosas en Europa, ¿no? Este, mucho sufrimiento, muchas cosas, o sea, pues, de no tener que comer, ¿no? De... Yo creo que eso fue también para que valoraras mucho lo que tienes ahora, ¿no? ¿Sirvió como un aprendizaje? Sí, pues, quién sabe, ¿no? Este, pues, sí, te pasan muchas cosas que, pues, a veces sufres hasta, sufres racismo en otros países, ¿no? Cosa que... Claro. Que nunca había sentido, ¿no? Porque, pues, no ven, o sea, vengo de una familia... Bien, estable, ¿no? Donde no me hace falta nada. Donde no estás acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues, de repente, pues, nosotros no tenemos ese tipo de complejos. Sí, tú no eres así. Pues, o sea, en primera, ¿no? La gente no es así, y qué tal lo hagan, es como que... O sea, el mexicano es medio elitista, medio clasista, pero no es tan racista como... Como te tocó a ti. Como te toca en Francia, por ejemplo, ¿no? Este, que los franceses, puf, son... Especiales. Especiales, ¿no? Este, no todos, ¿no? No todos, claro, no hay que generalizar, pero sí, pero sí algunos. Pero sí algunos, ¿no? Y entonces, este, pues, te están ahí molestando, ¿no? Entonces, es como... La cocina es muy complicada, por eso es que hay pocas mujeres y muchos hombres, ¿no? Porque, pues, me agarré a golpes 20 veces, ¿no? Este... Dura, dura la parte de la cocina. La parte de la cocina es muy dura, ¿no? Dura, totalmente cierto. Entonces, no es para todos. No es para todos, es un buen consejo. Entonces, por eso es que el 90% de los niños que entran a las escuelas no ejercen su carrera, ¿no? Porque eso que ahora ya están prohibidas muchas cosas de las que nos hacían cuando nosotros estábamos chavos, ¿no? Así es. Este, ahora tú demandas laboralmente a alguien porque te insulte, te haga... O te vea feo. En mi época... Eso era totalmente normal. No pasaba, ¿no? Pasaba. Bueno, entonces llegas, abres Brásica, cierras Brásica. No, uno de mis mejores amigos, Sergio Berger, un día en Brásica, me dice, oye, estoy por abrir un restaurante en el sur. ¡Qué bueno! Este... con otros amigos que yo no conocí en esa época, pero ahora son muy amigos míos, ¿no? ¡Qué padre! De José, este... José Jarero y su familia, que son los dueños... pues son mis caseros, ¿no? Son tus caseros. Este... pero José es mi socio en el restaurante, ¿no? Y este... y entonces empecé yo asesorándolos, pero al final... ¿Te gustó? Me gustó, aunque yo vivía del otro lado de la ciudad. Ok. ¿Dónde vivías? ¿En Santa Fe? ¿Por allá? No, 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 en lo más verdes, por allá. ¡No! ¡Qué barba! O sea, del otro lado de la ciudad. Pero las horas en las que nosotros nos movemos... Sí, son fáciles, son fáciles, sí. Son muy fáciles, ¿no? Y este... y entonces fue como fui a caer acá. Al principio yo seguía allá y después, este... vine, hice la asesoría, tal... Este... y después, pues compré parte del restaurante, ¿no? Y entonces... y así fue que me vine para acá. Y así empezó Sud 77. Ajá, así empezó. Sud 77, ¿qué tipo de cocina tiene? Empezamos como un... como un steakhouse francés, ¿no? Al principio. ¿Ese era la oportunidad? Sí, pero al final... cuando... porque fue mi primera... Fue mi primer trabajo como... como... como chef, ¿no? Yo siempre... pues... pues siempre había alguien ahí más o menos que me marcaba una línea y entonces en esa línea... ¿Tú te desarrollabas? Yo me desarrollaba, investigaba, leía, tal... y a veces cuando me dejaban... este... que por... Alejandro también le agradezco mucho porque él me dejó hacer muchas cosas, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Tenía un socio así tan abierto, ¿no? Porque... No, ahí no era mi socio, ahí yo era su... ¿Su empleado? Sí, yo era el jefe de cocina, ¿no? Ah, ok. Este... este... y entonces ahí él... pues yo también le agradezco mucho a él, a su papá, a todos que me dejaron mucho... este... Abierta la cara. Abierta, ¿no? Y entonces por eso al final yo... bueno, más bien por eso al principio yo no me vine para acá, ¿no? Se me hacía desleal para Alejandro y para su familia el tema de... que porque a lo mejor encuentro algo mejor voy a dejar lo que tenía, ¿no? Yo siempre... siempre voy a ser muy leal con la gente que... Muy agradecido. Sí, y creo que la gente malagradecida... Híjole, no. Tiene un lugar en el infierno bien marcado, ¿no? Bien marcado, ¿no? Y eso habla muy bien de tiendas. Y yo por eso al principio no me vine acá por lealtad, por agradecimiento a Alejandro y porque... Y porque él me enseñó muchas cosas, me dejó desarrollarme mucho, ¿no? Me dejaba irme... me dejaba irme de viaje por mucho tiempo... Ahí fue cuando me fui al Noma un periodo largo, ¿no? Entonces yo siempre me agradeció con Alex y yo por eso no me vine al principio. Después el Brásica no andaba muy bien, hablé con Alejandro para bajarle un poco la nómina, ¿no? Pues venirme para acá y yo no... y pues incluso ir y venir y ver y ayudar y... Claro, otra oportunidad también para ti porque también, o sea, tenías que hacerlo también. Sí, 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 ¿no? Este... pero yo tengo esa cosa que... que yo siempre soy muy... Leal. Este... porque aquí ha venido mucha gente que... Me pueden imaginar. Este... que te quiere... que te vende la luna y las estrellas, ¿no? Incluso, este... pues a... a darte más participación de la que yo pudiera tener acá. Pero yo soy muy leal con mis amigos, soy muy leal con mis clientes, con mis socios, ¿no? Este... con la gente que confía en mí y... Y las cosas... ¿Por qué se dice que confíe en uno, no? Y sobre todo para un restaurante tan grande como el que tú tienes, ¿no? Haberte dicho aquí está, manejalo usted. Sí. Llévelo usted, haga lo que usted quiera. Aquí está su restaurante, ¿no? Y está padre eso. Sí, y muy... es muy estresante, muy complicado. Muy... me puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Pero gracias a esa presión y esas cosas es que he aprendido mucho y por eso es que yo estoy muy agradecido con Sergio, con José, con Eduardo, con todos, porque... pues porque me han dejado aprender y me han dejado... ¿no? Y... y al final, pues empezamos con un estilo de cocina y al final, pues he ido cambiándolo a mi estilo de cocina, ¿no? Eso es lo que quiero decir, exacto. Lo has ido cambiando a tu estilo porque ahora está muy... como que la semana pasada que vine a comer aquí, porque por supuesto que vine la semana pasada y me comí un pato deliciosa en un mole exquisito con unos chilacayotes, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo, espectacular el platillo. Es... hay un sello como tuyo, o sea, el restaurante es como... o sea, es como tuyo, o sea, se nota que estás ahí, se nota que estás todo el día ahí pendiente de lo que está pasando, cada platillo que sale está supervisado, tu visita frecuentemente con los comensales pasas cada rato, uno como comensal, porque yo no soy de las que vengo a un restaurante y me estoy fijando, no, no es que yo me fije, sino que te das cuenta que cómo la gente lo que hace le está gustando. Eso que pases y lo lleves y le muevas y le... ¿qué te te pareció? Y no porque soy yo mani, porque puedo ser equis o una terrenal como cualquier otro. Para mí, la persona que se siente, para mí, todos son importantes. Exacto, que es lindo. O sea, para mí, si alguien juntó su dinero o los estudiantes que a veces no tienen dinero para venir, este... y que juntan su dinero para hacerme el favor de venir a probar lo que, ¿no?, lo que nosotros hacemos, para mí tiene mucho valor y por eso es que para mí la gente en la mesa es igualita. Es igualita. Y eso es muy importante, ¿no? Estás como los típicos cadeneros, ¿no? O sea, tú sí, tú no, no. O sea, qué lindo que sean todos parejos, que a todos nos atiendas como reyes. Y eso es maravilloso, porque yo me lo di cuenta el día que vine, que les digo que hace una semana que estuve aquí y de verdad me pareció fabuloso. Los platillos están hechos deliciosos, o sea, tan minuciosos. Detalles como la florecita que le pongas, todo. Eso hace de un restaurante lo que es un 777, ¿no? Sí, ahí tengo que pelear un poco entre el diablo interior que tengo, entre cosas que quiero hacer, pero a lo mejor no sé si le van a gustar a la gente, ya sabes. Entonces, al final, los restaurantes no son una parador para que nosotros nos andemos luciendo, ¿no? Al final los restaurantes son para que la gente venga y disfrute. Y que coma lo que les guste. Y que coma... Pues sí, ¿no? Ya los restaurantes de nosotros buscan un estilo de cómo somos nosotros, ¿no? O sea, tampoco si vienen y les gusta pasta les voy a hacer pasta, ¿no? No, claro, no, 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 no. Pero van encontrando que les gusta tu estilo de cocinar, pero hay que entender que tú le cocinas a la gente y que tienes que hacer los platos para que le guste a la gente. Así es. Ha sido un placer platicar contigo. Muchas gracias. Me encanta leerles aquí, porque bueno, ya me la debías desde hace mucho, muchachito. Y bueno, te voy a pedir un súper consejo. Vas a ver a tu cámara, que es aquella, y le vas a decir algo a los chicos que están estudiando gastronomía, porque nos ve mucha gente que está estudiando. ¿Tú qué les dirías a esos chicos que están estudiando? Viendo esta cámara, por favor. Pues lo que yo siempre les digo a los niños es que no crean las mentiras que les dicen en la escuela, porque todo lo que les dicen es mentira, ¿no? Con tal de no perder su colegiatura, les van a inventar muchas cosas que ya van a ver que no es cierto. Después me van a decir, puta, ese güey que dijo tal tenía razón, ¿no? No hagan caso a lo que les dicen en la escuela. Y sobre todo aprendan a comer para que puedan aprender a cocinar. Si no saben comer, no van a saber cocinar. En lugar de irse a gastar su dinero, mucho o poco, en irse a tomar, en irse a emborrachar, gasten su dinero en ir a conocer los restaurantes. Porque en mi época uno tenía que viajar para conocer buenos restaurantes. Hoy, gracias a Dios, en México hay un nivel que ya quisieran muchos países. Hay unos cocineros increíbles por todo el país. Yo te puedo decir de 30 cocineros que hay ahora en México, que es de lo que más me siento orgulloso de mi profesión, que hay 30 gente o mucha gente que yo admiro aquí en México y que vayan y gasten ese dinero en aprender a comer, en aprender a ver los diferentes estilos de cocineros que vemos ahora en el país y que aprendan después para poder a cocinar, ¿no? Si no aprenden a comer, si no aprenden el gusto, nunca van a poder regular la cantidad de cosas o lo que van a servir en un plato, ¿vale? Ese es mi consejo. No, muy lindo consejo y muy cierto, porque si no comes bien, ¿cómo vas a poderla saber? Es que sabemos comer bien, el problema es que no lo materializamos. Exactamente. Ha sido un placer platicar contigo. Me encantó, la verdad, te disfruté mucho y muchísimas gracias por estar en el sur. No sabes cuánto te lo agradecemos, todos estamos en el sur. Muchas gracias. Vamos a ir a este... Ah, no, ya me voy, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 5 de la tarde, el próximo sábado, en The Chef a Chef. Yo soy Manny Muñoz. Muchísimas gracias que estuvieron con nosotros. Gracias, Edgar. Chao. Chao, chao.